Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hubo una intervención a una comunicación, una llamada donde participó el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos. Lo que dice el presidente es que esto fue una vez que el ejército estaba rastreando una llamada de un narcotraficante y por eso es que lo ligan con ese sector. Sin embargo, el presidente en anteriores días había dicho que ese audio había aparecido en las redes sociales. Hoy se confirma que sí fue parte de un rastreo por parte del ejército de México. Lo que dice el mandatario mexicano es que no se utiliza Pegasus, pero que sí se tiene algún otro sistema muy parecido para llevar a cabo labores de inteligencia que, insiste, no de espionaje. Lo que dice el mandatario mexicano es que estas labores son necesarias en el país para garantizar la paz, la tranquilidad, pero que no se utilizan para reprimir y para espiar o para perseguir a nadie. Así es que dice el presidente, esos son sus otros datos. También hoy se refirió al tema del hallazgo de un nuevo cuerpo en Choy, Sinaloa, que hasta ayer o hasta hace unos minutos antes de empezar la conferencia no se confirmaba que era el cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien presuntamente participó en el asesinato de sacerdotes jesuitas, esto en Chihuahua. Lo que dice el mandatario mexicano es que ya se confirma la identidad, que se hizo una primera identificación por parte de los familiares de este presunto criminal y que, bueno, pues ahora ya se tiene la confirmación por parte de los análisis que se tenían desde el gobierno, desde las autoridades para saber si era la misma persona. Hoy también el presidente criticó una encuesta del financiero en la que se le da mayor credibilidad o aceptación a la labor de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña dice el presidente que sería ese 61% que aprueba la labor de esta ministra presidenta, pues es en forma irónica que lo cepilló por la aprobación que tiene él mismo, pero aseguró que es mentira, que no es lo que la gente realmente piensa, e insistió en que se tiene que llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal habló en torno a la salida de Miguel Ángel Osorio Ochoa de la bancada de PRI en el Senado de la República, dice que ellos no tienen nada que ver, que su partido o su gobierno no se mete en ninguna decisión de algunos integrantes de la oposición y que incluso dijo y criticó que en anteriores ocasiones, en el caso de Alejandro Moreno, antes era Amlito y ahora es Alito, pero que de ninguna manera tampoco sería recibido como tal en Palacio Nacional. Estos fueron algunos de los temas en los que también el presidente recordó al comité que está integrado para ver y resolver el asunto de Calica en este en el sureste mexicano. En Quintana Roo dice el presidente y les pide que se fijen en el tema del ecocidio que han provocado esta empresa estadounidense de materiales para construcción de carreteras. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalíl Escobar.